en contexto y a nivel de noticias de que está hablando el país y el mundo jose cardosa nos informa la comisión interamericana de derechos humanos cidh otorgó medidas cautelares a favor de los secuestrados políticos eddy castillo nelly lópez y juan carlos baquedano según informó en su portal oficial la solicitud realizada por la unidad de defensa jurídica evidenció que los secuestrados políticos se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en nicaragua el activista nicaragüense e integrante del grupo de reflexión de excarcelados políticos grex gabriel putoy aseguró a café con voz que luego de realizar un plantón en el poder judicial de costa rica se presentaron a las oficinas de la dirección de migración y extranjería del país y que funcionarios le dijeron que el proceso de refugio para reinaldo picado se encuentra intervenido por la interpol la mayor sorpresa que nos llevamos fue que las personas de migración nos dijeron que eso no ten manos de ellos que eso ten manos de la interpol porque ellos no son quienes están obstaculizando que más bien el proceso de solicitud de refugio está detenido porque la interpol es la que está lo intervino es esa solicitud por lo tanto eso no está ni en nuestras manos ni en manos de ninguna persona del poder judicial o de la o de costa rica eso está en manos de la interpol el gobierno de alemania calificó de injustificadas las acusaciones de la dictadura sandinista de genocidio ante la corte internacional de justicia que presentó el régimen de daniel ortega el pasado viernes el gobierno ha tomado nota de la demanda de nicaragua contra la república federal de alemania ante la corte internacional de justicia el gobierno va a presentar su postura en el proceso dijo el vice portavoz del ejecutivo germano wolfgang boshner con un 58 por ciento de las juntas receptoras de votos escrutadas la dictadura sandinista proclamó ganador a su partido el frente sandinista en las elecciones regionales con un 89.8 por ciento de los votos según un informe brindado por el consejo supremo electoral al servicio de la dictadura según los resultados preliminares se registró una participación ciudadana del 48.3 por ciento sin embargo urnas abiertas señala que en 159 centros de votación la participación ciudadana fue de aproximadamente 13.28 por ciento y en el ámbito internacional la corte suprema de eeuu estableció el lunes a donald trump en las boletas primarias presidenciales de 2024 rechazando los intentos estatales de responsabilizar al expresidente republicano por los disturbios en el capitolio los jueces dictaminaron un día antes de las primarias del super martes que los estados no pueden invocar a disposición constitucional posterior a la guerra civil para impedir que los candidatos presidenciales aparezcan en las boletas ese poder reside en el congreso escribió el tribunal en una opinión no firmada para café con voz jose cardosa gracias jose por tu resumen y darle gracias a ustedes también por el cariño que nos han hecho llegar desde la fecha funesta en la que mi suegro jose esteban santamaría soloro sano pasó ante la presencia del señor gracias por el cariño para mi familia especialmente para mi esposa de aquel nos hemos sentido reconfortados con sus palabras nos hemos sentido apapachados queridos y consolados por ese cariño de ustedes por sus buenos deseos por sus oraciones y por su acompañamiento así que muchísimas gracias por estar ahí cerca de nosotros estar también en los momentos de mucha dificultad de mucho dolor como ha sido este que nos mantiene todavía acongojados no porque una partida de esas que que duele mucho y sobre todo estar en la distancia no poder hacer nada verdad no poder hacer mucho que descanse en paz el ingeniero santamaría que le encantaba la música cantaba la música le cantaba cantar y bueno que dios lo tenga en su en su gloria definitivamente gracias la dictadura se atreve a acusar a alemania por haber brindado supuestamente según la dictadura apoyo político financiero y militar a israel sabiendo según ellos en el momento de esa autorización que el equipo militar que se va a utilizar estaría empleándose para violar leyes al derecho internacional por lo menos eso es lo que dice el señalamiento público que ha hecho la dictadura en contra de alemanias además dice que se cortó la asistencia de parte de alemania a la agencia de obras públicas y socorro de las naciones unidas para los refugiados de palestina en el cercano oriente uruguay por su sigla en inglés que ayuda a los palestinos en situaciones de urgencia la dictadura señala alemania de supuestas violaciones a sus obligaciones derivadas de la convención sobre el genocidio en 1948 las convenciones de ginebra de 1949 y otras normas de derecho internacional en relación con el territorio palestino ocupado en especial en gaza alemania calificó de injustificada estas acusaciones leo lo que dice la reacción alemana el gobierno ha tomado nota de la demanda de nicaragua contra la república federal de alemania ante la corte internacional de justicia el gobierno va a presentar su postura en el proceso dijo el viceportavoz del ejecutivo germano wolfgang boschner este 4 de marzo consideramos añadió que las acusaciones son injustificadas y proporcionaremos más detalles en el proceso esto lo dijo en una rueda de prensa ordinaria más temprano hoy lunes qué pasa con esto voy a hacer breve el comentario porque me parece que se abre la puerta la misma dictadura y también abre la puerta para que en la corte internacional de justicia también se le señale por cometer crímenes de lesa humanidad es decir la misma dictadura por estar este congraciándose con gaza y con digo con digo con jamás y con con los palestinos que forman parte de esta organización terrorista entonces abre solita la puerta para que los nicaragüenses a través de un tercer país acusemos a la dictadura en el mismo tribunal de la corte internacional de justicia de la Haya es decir está la oportunidad ahí qué va a hacer la oposición organizada o qué puede hacer un nicaragüense solo en común vamos a preguntar si un individuo puede presentarse y decir soy víctima de tales y tales y tales crímenes en contra de mi persona tortura violaciones a mi derecho a nacionalidad un desterrado y desnacionalizado porque la misma dictadura en su afán de congraciarse con los terroristas de jamás señala a Alemania y entonces reconoce reconoce al tribunal y ante ese mismo tribunal hay que llevarlo entonces ahí está la oportunidad quién va a dar el paso adelante esa es una buena pregunta y creo que habría que valorarlo como un tema a hablar durante esta semana con algún especialista en derecho internacional porque es la puerta abierta y no hay que dejar ningún espacio que la dictadura abra para acusarlos eso hay que hacerlo de manera clara y directa no hay que dejar espacio abierto recuerde que en la catamalnica en la catamalnica espera que usted marque el teléfono 7 864 88 55 53 y que disfrute entonces del sabor 100% nicaragüense puede marcarle o entrar al código QR que tiene aquí abajo en el banner para que meta ahí incorpore en el carrito en el carrito todo lo que usted desee comer de saborear degustar de lo nicaragüense que puede ser rosquillas que puede ser la catamal puede ser una sopa de mondongo puede ser unos picos o unos pasteles al estilo nicaragüense lo más delicioso pasteles de de queso pasteles de piña pasteles de carne todo esto lo encuentra en la catamalnica pinolillo café todo esto lo encuentra en la catamalnica y se lo llevan hasta la puerta de su casa acá en estados unidos o en canadá así que márquele y disfrute del sabor 100% nicaragüense el padre edwin román se encargó de subir como decimos aquí en café con voz a la lomita de los sustos para pichar este domingo en la iglesia de santa agata este domingo estuvo referido el evangelio a aquel doña en el que jesús encuentra el templo hecho un mercado y se molesta tanto que quizás es uno de los uno de los pocos episodios no sé si es el único lo recuerdo bien pero es uno de los pocos episodios en los que jesús se muera se muestra molesto los corrió porque habían convertido el templo de su padre en un mercado y es que quienes estaban ahí tenían ídolos el dinero no el dinero el poder atrapados por la por la avaricia la idolatría a sentirse siempre siempre importante porque yo tengo un negocio puedo hacer negocios en el templo tengo preferencia en el templo y por tanto este es mi ídolo este este cargo que tengo aquí de mercader importante eso es yo soy un idólatra de esto los ídolos no son solamente piezas de de barro o piezas de yeso no no la idolatría más terrible incluso es la que se tiene a a cosas que no son visibles desde el punto de vista formal que no son tangibles pero que son perceptibles desde la perspectiva de lo que está pasando el amor al poder el amor al dinero el amor a los cargos la idolatría la idolatría a cada una de estas cosas se vuelve un dios que se procura tener ahí al alcance y eso decía el padre Edwin la idolatría a seres humanos no es correcta y mucho menos a sistemas políticos nefastos escuchemos la idolatría es uno de los pecados más graves entre esa idolatría se encuentra el del poder el del poder para someter a otros seres humanos el adorar a hombres y mujeres de este mundo adoradores de sistemas políticos nefastos que no solo matan el cuerpo los templos vivos de Dios sino también que les mata el alma a sus ofuscados seguidores volviendo los cuerpos y almas adoradores de los que Dios prohíbe adorar si porque Dios es un Dios celoso el Señor es un Dios celoso por supuesto no le gusta que lo estén que estén poniéndolo detrás de este tipo de 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 delirios por el poder y demás Dios prohibió que se adorase a otros que no fuese él pero hay quienes como los Ortega Murillo inventan un culto hasta su personalidad no con las grandes payas por todas partes usan el dinero del pueblo para autopresentarse como los Mesías hablan de Dios dice el padre Edwin Román que tira también durísimo arriba de los 90 95 millas hablan de Dios pero están lejos de lo que dice la palabra de Dios cuando Dios pronunció estas palabras yo soy el Señor tu Dios no tendrás otros dioses fuera de mí ni le harás culto sin embargo hay quienes viven idolatrándose a sí mismos y promueven el culto a su personalidad utilizando el dinero que le pertenece al pueblo por un solo el capricho de mandar que hablan de Dios en sus discursos pero no cumplen con la ley de Dios porque se han desligado de esta revelación de amor quebrantando los mandamientos añadió el padre Edwin que los pueblos que están bajo los yugos de estos sistemas políticos nefastos están tocando fondo con tanta miseria con tanta violencia con crímenes con migración y con torturas y todo esto es porque quienes están al frente de esos países lamentablemente se han olvidado de Dios para imponer incluso sus leyes abusivas creyéndose dioses sí señor desgraciadamente muchos de nuestros pueblos ya estamos tocando fondo de nuestra situación estamos tocando fondo en nuestra vida social si nos preguntáramos ¿por qué tanta miseria? ¿por qué tanta violencia? ¿por qué tantos crímenes? ¿por qué tanta migración? ¿por qué desaparecido? ¿por qué torturas? todo esto todo está en una sola respuesta porque se han olvidado de la ley de Dios para imponer sus propias leyes abusivas que van en contra de Dios y en contra del prójimo porque se han convertido ellos en dioses y a la vez en su propio prójimo es decir yo soy Dios yo también soy mi prójimo mirándose a sí mismos se trata dijo el padre Edwin Román que se encuentra en el exilio producto de la persecución política también se trata de la putrefacción de los regímenes que lejos de generar orgullo a los pueblos son una vergüenza definitivamente que coincidimos con él es la putrefacción de los regímenes totalitarios el abuso de poder que se convierte en ladrón que vergüenza gobernantes que deberían dar el ejemplo en sus puestos y para qué aprovechan esos puestos si ya no hacen nada por el bien común se hace por egoísmo porque respetan la ley de Dios y entonces tenemos gobierno tenemos naciones corruptas se han olvidado de la ley de Dios y entre esas leyes están las de no matarás no robarás no harás falso testimonio contra tu prójimo no codicerás tus bienes que lo resalta hoy la primera lectura del éxodo es necesario recordar uno por uno esos mandamientos y veremos como todo estará fácil el padre Edwin también recordó las palabras que en días atrás compartió en su cuenta de X Monseñor Silvio José Baez el obispo auxiliar del arquidiocese de Managua que llamó a no obedecer leyes que son injustas porque Dios no está de acuerdo con esas leyes hermanos esas son leyes que no provienen de Dios son leyes que provienen de corazones y sistemas egoístas leyes sin Dios hay mucha gente que está pecando contra el primer mandamiento porque se ha erigido como ídolos el dinero el poder la soberbia las armas la egolatría hay que destronar a esos ídolos que no son el verdadero Dios padre Román también al hablar de los cinco primeros mandamientos se detuvo hizo una cápita especial en el de no matarás y aquí hizo mención especial sobre el papel de los torturadores escuchen bien esto los torturadores son personas que ya decidieron que están dispuestas a matar que están siendo entrenadas para matar saben dónde comienza la tortura pero no hasta dónde van a llegar son asesinos también de hecho y el quinto mandamiento breve pero tremendo no matarás esto incluye a los torturadores porque el que comienza a torturar no sabe a dónde va a terminar quizás hemos visto o escuchado a las víctimas de torturas esos torturadores son asesinos también son homicidas no respetan lo sagrado no respetan a esos templos vivos nadie puede poner la mano sobre otro ser humano porque somos imagen de Dios no matarás pues cuando se empieza a odiar o te están lavando el cerebro para que odies ya has comenzado también a matar o te están preparando para hacerlo terrible eso no que te estén preparando para matar para que seas un torturador y que no tengas límite en la crueldad como lo han hecho los matones los jampones de la dictadura de Ortega y de Murillo y cierra el padre Edwin Román haciendo un llamado a tener los ojos bien abiertos para no caer o abrir la puerta a los mercaderes de las conciencias que pretenden destruir la fe y las buenas costumbres de los pueblos esta gente que se pone en rótulos en gigantografía de carretera como los salvadores ustedes lo han visto en toda Nicaragua si uno abre las puertas a esa seducción se va detrás de la flauta escuchando la melodía engañosa puede terminar con las manos llenas de sangre escúcheme lo que dice el padre o preso porque una vez que te usan y te desechan no puedes escapar te pueden incluso echar preso pero con que facilidad se le abre muchas veces la puerta a aquellos mercaderes y hábiles vendedores que no son de bueyas ni de palomas sino esos mercaderes que endulzan el oído a mentes débiles para que se conviertan en sus adoradores para que se crean dioses y quieres que tú también reemplaces a Dios de tu vida de tu familia y de la sociedad mercaderes que te venden la idea de ganar dinero fácil que te compran la conciencia que destruyen tu fe y tus buenas costumbres tus valores en verdad cuando se da cabida a esos vendedores con sus propias monedas se termina sucio interiormente sin dignidad desordenados vacío de Dios y hasta con las manos manchadas de sangre de sus hermanos no se deje engañar por esos mercaderes que se anuncian con grandes rótulos en las vías públicas que te meten la idea que ellos te ofrecen lo que necesitas pero después de haberte utilizado te tiran a la calle te impulsan o te meten preso durísimo el padre Román a quien le mandamos un saludo estuvo pichando ahí arriba de las 95 millas en medio del home así que hay que reflexionar sobre esta esta homilía del padre Edwin Román recuerde que el doctor Alfonso Oviedo Reyes Alfonso Oviedo Reyes es su opción y American Immigration Bureau es definitivamente la firma la que usted debe contactar para que sus casos de migración su asilo su solicitud de refugio su trámite para residencia o para ciudadanía un tema relacionado con unificación familiar permiso de trabajo todo esto lo encuentra en los servicios de American Immigration Bureau y el doctor Alfonso Oviedo Reyes escriba oviedo immigration arroba gmail.com o llame al 305 221 6433 305 221 6433 o si usted prefiere ir directamente a la oficina ahí está la dirección 8370 West Flagler Street en la suite número 108 encuentra al doctor Oviedo Reyes que tiene una experiencia vasta y usted debe confiar en él y su equipo si no lo resuelven ellos nadie más podrá hacerlo American Immigration Bureau definitivamente su mejor opción se llevó adelante este fin de semana la farsa electoral el circo el zainete la ópera bufa montada por la dictadura en el Caribe Nicaragüense dice la dictadura que ellos ganaron pero que fue lo que ganaron si no no compitieron con nadie porque no permiten que haya elecciones de verdad eso es realmente hacer muy cara dura como lo son ellos para decir que hubo un primero y un segundo lugar parte de la de la de la desfachatez que les caracteriza veamos como informa de esta de este zainete del fin de semana la voz de América con más del 50% de los votos escrutados el Consejo Supremo Electoral de Nicaragua informó que el oficialista Frente Sandinista obtuvo la mayoría de los votos en las elecciones regionales Alianza Frente Sandinista 91.580 con el 89.86% En este primer informe preliminar la presidenta del Consejo Supremo Electoral explicó que la tendencia de ese 89% con el que ganó el sandinismo es irreversible y que la noche de este lunes brindarán un segundo informe prevaleció la voluntad de la ciudadanía expresada en la urna de manera transparente democrática y en paz es prácticamente una farsa electoral sin embargo líderes indígenas como Susana Marley desconocen los resultados de los comicios pues consideran que el partido opositor Yatama quedó fuera de la competencia tras ser ilegalizado mientras sus líderes Brooklyn Rivera y Nancy Enríquez permanecen tras las rejas La inmensa mayoría de la población costeña pueblo misquito mayana rama afrodescendiente no tenían por quien votar El abogado Héctor Mayrena considera que con las elecciones regionales el oficialista frente sandinista consolidó su poder en todo el país Ya en Nicaragua no queda ningún espacio que haya sido electo de manera legítima En estos comicios se votaron por 90 representantes de los consejos regionales es decir las autoridades locales Donaldo Hernández Voz de América Hay dos cosas de lo que dice el reporte de Donaldo Uno no se votaron se impusieron los candidatos que la dictadura determinó que iban a ser los que se mantienen en los cargos o los que van a sustituir a los que ya estaban Ahí no hay votación ni hay elección en lo más mínimo Y lo segundo es lo que dijo la representante del circo electoral esta rastrera de apellido Rocha Brenda Rocha que dice que lo que caracterizó fue que la población decidió de manera tranquila y de manera voluntaria ir a elegir ¿Cuántas? 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 Sinvergüenzadas ¿No? De parte de estos tipos Esto se contrasta con lo que hizo Urnas Abiertas que desplegó Urnas Abiertas estaba leyendo el informe más de 200 personas que se prestan de bandera voluntaria arriesgándose a hacer procesos de observación ¿No? En 160 puestos de votación fueron vieron que estaba ocurriendo y aquí está lo que decía Olga Valle de la directora de de Urnas Abiertas sobre la farsa electoral porque hubo una coacción de votos hubo comida por votos hubo presión amenaza de todo esto hubo antes del zainete del domingo veamos Respecto a la coacción del voto en la última hora de la jornada de votación se reportó una muy baja afluencia de votantes esto intensificó la estrategia de coacción del voto del frente lo que además de lo que ya habíamos informado que incluyó entrega de códigos también hubo mayor amenaza y presión a trabajadores del estado y también se vio cómo incrementó lo que se conoce como acarreo de votantes tanto personas externas de las regiones autónomas como personas que se movilizaron dentro de las mismas de los mismos municipios o comarcas del caribe la entrega de códigos como ya habíamos informado se reportaron en los municipios de Cucra Hill Corn Islands Bluefield Suna Desembocadura de Río Grande Huaspan Paihuas y Prinzapulca en los barrios y comunidades también se movilizaron a adultos mayores contra medios de transporte de las instituciones públicas y se reportó que estas personas las amenazaron propios de los regímenes autoritarios que no dejan que la gente que trabaja para el Estado decida si va o no va a apoyar el yugo a besar el látigo que le dan la espalda por decir lo mínimo eso es propio de los sistemas autoritarios de los regímenes autoritarios Ivania Álvarez que forma parte de urnas abiertas describió así la violencia política que se ejerció durante esta ópera bufa del fin de semana en el siguiente tema de violencia política a medida que avanzó la jornada se acentuó la violencia política tanto para coaccionar el voto como para intimidar a personas percibidas como opositoras algunos de los reportes ciudadanos han referido hacen referencia a aumento de la presencia de paramilitares en Bluefield en los barrios Punta Fría el canal y el central movilización de para de paraestatales de Bluefield para controlar el proceso de votación en el tortuguero detenciones arbitrarias amenazas a fiscales liberales para evitar que desempeñaran sus funciones patrullaje policial en Bluefield y en Puerto Cabeza prohibición de ingreso a CV a personas percibidas como opositoras policía armado dentro de los recintos de votación asedio policial afuera de los CV y en vivienda de personas opositoras amenazas a comunitarios para el que llamen al no voto agresiones físicas a comunitarios requisa de antimotines a jóvenes antes de ingresar al CV asedio e intimidación de militantes sandinistas impuestos impuestos de control ubicados fuera de los CV amenaza a personas que exigieron que revisaran la razón por la que no aparecían en el padrón y esa es la libertad que decía la zapa arrastrada Brenda Rocha con la que se ejerció supuestamente el sufragio el domingo cuánta de fallate vean ustedes como la misma dictadura reconoce que esto es un fracaso aquí están los números oficiales que presentaron hoy más temprano que dice lo siguiente me voy a centrar en el tema de la participación si esto es lo que dice la dictadura pues entonces la realidad es mucho peor todavía vean ustedes este gráfico bueno ya ustedes ya saben que dicen que ganaron entre comillas con el 90% verdad pero que la participación fue 48.30% es decir que ni siquiera 5 de cada 10 caribeños participaron en el Zainete si esto es lo que dicen ellos reconociendo que es un fracaso monumental entonces la realidad es otra la realidad efectivamente es la que plantea urnas abiertas que brindó números sobre el grado de participación que ellos pudieron más o menos calcular y aquí está el gráfico de urnas abiertas participó el 13.28% y hubo una abstención del 86.72% eso lógicamente que tiene que ver o coincide más con las imágenes que se miraban ayer en que estaban compartiéndose verdad en los medios de comunicación independientes porque la dictadura le toma la fotografía a lo que a lo que les conviene pero definitivamente que la mayoría de los lugares eran fantasmas estaban de la junta receptora de votos y los fantasmas que llegaban ahí a dar una vuelta de vez en cuando las moscas y algún otro otro zancudo zancudos zancudos moscas y zancudos de los de verdad y zancudos de los de los partidos también exactamente o sea muchos insectos verdad pero es una cosa es una cosa realmente contrastante lo que dice la dictadura que reconoce que con ese 48% reconocen que ni 5 de 10 personas llegaron a participar y el número de urnas abiertas es más creíble porque se trata de una observación en el campo con gente que está arriesgando el pellejo pero que está dispuesta a decir ¿sabes qué? llegaron tantas personas y esa junta receptora de votos tiene tanto por tanto este es la este es la el número real pues no lo que dice la dictadura definitivamente bien antes de las elecciones que la dictadura montó el fin de semana el alto comisionado para los derechos humanos de la ONU Volker Torco compartía este comunicado en su cuenta de X veamos este domingo 3 de marzo se llevarán a cabo elecciones regionales en las regiones del Caribe Norte y Sur estas se han visto empañadas por una serie de retrocesos en las libertades cívicas y políticas Yátama el principal partido indígena y afrodescendiente ha sido excluido de participar y sus dos diputados de la asamblea están detenidos arbitrariamente desde septiembre y octubre respectivamente dado que uno de los diputados ha sido objeto de desaparición forzada y la otra está sometida a incomunicación sigo sumamente preocupado por su vida y su seguridad y reitero mi llamamiento para su inmediata liberación escribió o dijo Volker Tork en la sesión número 55 del Consejo de Derechos Humanos que se ha estado realizando en los últimos días esa era la previa al zainete electoral allá en Sweetwater Dental Clinic esperan por usted para que su sonrisa siempre esté sana que su dentadura esté saludable recuerde 105 00 West Flagler esa es la dirección a la que usted debe llegar antes marque el 305 223 776 para que Maxwell Cárdenas el doctor Maxwell Cárdenas y su equipo lo estén esperando y usted pueda siempre sonreír con su dentadura limpia con su dentadura sana con su dentadura saludable esto lo obtiene en los mejores servicios de consultorio relacionado con el tema de los dientes la dentadura servicios de salud dental en Sweetwater Dental Clinic sí señor síganle dando me gusta al programa y con sus me gusta ubíquenos siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales cada uno de sus me gusta lo apreciamos enormemente por eso siempre siempre le estamos invitando a que nos apoyen con sus me gustas es verdad hoy más temprano grupos de nicaragüenses hicieron un plantón ahí en sistema en la Corte Suprema Justicia de Costa Rica en San José para entregar una carta esta carta que ustedes van a ver en pantalla al presidente de ese poder del estado Fernando Castillo Víquez brindándole información sobre qué es lo que pasa con los nicaragüenses que están siendo perseguidos qué es lo que pasa con los nicaragüenses que han pedido refugio el caso de Douglas Gamaliel que ya fue extraditado el caso de Reinaldo Picado que pareciera pareciera que está a punto de ser también extraditado y el caso de otros nicaragüenses que podrían ser solicitados por la dictadura para ser enviados desde Costa Rica a Nicaragua a un régimen de tortura y de crimen en el cual no existe respeto ni por la vida ni por la dignidad humana veamos qué decía el profesor Gabriel Putoya República 18 sobre este plantón que hicieron hoy por la mañana vamos a entregar una carta a la sala constitucional para dar el contexto de lo que está sucediendo en Nicaragua y que la extradición de Reinaldo Picado pone en peligro su vida y no solo la de él porque detrás de él iríamos en la extradición de varios nicaragüenses que también estamos acusados por delitos comunes en Nicaragua los magistrados deben darse cuenta de la gran responsabilidad que tienen en sus manos la extradición y la resolución a favor de Reinaldo Picado debe ser a lo inmediato para evitar que llegue a la mano de la dictadura una vida más e inocente ¿en qué consiste la carta? ¿qué dice la carta? poner en contexto de lo que está sucediendo que Reinaldo Picado es un opositor que Reinaldo Picado es un perseguido político que Reinaldo Picado si es entregado a la dictadura corre peligro de que lo maten que lo asesinen y corre también el riesgo de que engruece esa gran lista de personas que han sido asesinadas por la dictadura de Ortega Murillo pone en contexto eso y después nos dirigiremos a Migración a entregar otro recurso para que sea aprobada su resolución a favor de Reinaldo Picado y evitemos lo que le está pasando a Douglas Gamaliel el gran problema y lo dijo Putoy en una entrevista que le brindó más tarde o más tarde o más temprano hoy pero después del plantón a José Cardosa le decía Interpol por solicitud de Interpol el proceso de refugio a favor de Reinaldo Picado está paralizado es decir que Interpol ya solicitó que ese proceso no siga y lo más probable es que Reinaldo Picado también sea extraditado a Nicaragua es lo que le dijo más temprano el profesor Putoy vía telefónica a José Cardosa hay que seguir creo yo empujando para que eso definitivamente no ocurra Susana Marley Kunigan conocida como Mamá Grande Mamá Grande allá en el Caribe nicaragüense dice hay miedo a más deportaciones o extradiciones de nicaragüenses que creían estar a salvo en Costa Rica los pueblos indígenas en el exilio nos preocupa que también en cualquier momento pueda ser extraditado una vez que está en el exilio por eso nosotros estamos clamando que no extraditen a nuestros hermanos nicaragüenses en el exilio otro con nacional que estaba participando en la actividad dijo que dolía mucho ver a funcionarios de Costa Rica afirmar que en Nicaragua no hay torturas que tampoco hay pena de muerte hay tortura y así lo dicen los informes de derechos humanos que han sido investigados por ejemplo por el colectivo de derechos humanos de Nicaragua nunca más con pruebas y también los informes del grupo de expertos habla de torturas de Nicaragua la pena de muertos no es una ley pero se ejerce de facto pregunten entonces por ejemplo quien mató a los hijos de Elia Valle allá en el año 2017 en la cruz de Río Grande quien ordenó la muerte de 355 nicaragüenses según la CIDH a partir de abril del 2018 los mostrencos el Betusto Ortega y también la patibularia Murillo veamos lo que decía este con nacional y entonces aquí estamos hoy haciéndole protestando para que nuestro hermano Reinaldo o comandante Omar no pase ni lo vayan a extraditar a Nicaragua porque ya sabemos que es lo que les espera a veces nos duele escuchar a este gobierno decir que en Nicaragua no se torturan a los nicaragüenses ni que tampoco se los asesinan y consideran también a Ortega como un gobierno ilegítimo sabiendo que ha cometido crímenes de lesa humanidad contra toda la población contra niños contra mujeres y ha violado los derechos humanos tanto de nuestros obispos sacerdotes campesinos estudiantes obreros efectivamente duele escuchar a funcionarios que supuestamente son letrados y están informados decir que en Nicaragua no hay tortura y que no hay pena de muerte que pena que pena dele me gusta al programa recuerde sus me gusta siempre nos ubican dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales también compártanos compártanos en sus redes ahí en el facebook compártanos usted nos está viendo en facebook ahorita compártanos para que más nicaragüenses tengan alcance y que nosotros tengamos también el placer de informar a más gente con su acción de compartir café con vos Volker Tork en el contexto de la sesión número 55 del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que se realiza en estos días indicó cómo está la situación de los derechos humanos en Nicaragua escuchemos y veamos desde hace casi seis años una campaña sistemática de represión se viene dirigiendo contra manifestantes antigubernamentales personas defensoras de los derechos humanos periodistas y políticos las violaciones han sido especialmente graves contra las mujeres los activistas LGBT y las dirigentes políticas más recientemente la Iglesia Católica y otros grupos religiosos han sido objeto de ataques como inquietante símbolo de los esfuerzos del partido gobernante por consolidar su control en todas las esferas de la sociedad y reprimir cualquier voz independiente aquí Volker como les decía debería mandarle un mensaje directamente también a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica para que no digan que no saben o que están fuera de contexto que están desinformados porque aquí habla incluso de las torturas y de que el poder judicial de la dictadura es simplemente increíble no se cree en nada lo que puedan emitir como sentencias o como fallos bajo el supuesto de que imparten justicia eso es falso completamente escuchemos lo que decía Volker Thorp el alto comisionado de Naciones Unidas las autoridades nicaragüenses ejercen ahora un control casi total sobre el sistema judicial que hace tiempo ha perdido cualquier actispo de independencia según los últimos datos de la sociedad civil en la actualidad hay 19 mujeres y 92 hombres encarcelados en relación con la crisis de derechos humanos que comenzó en 2018 mi oficina ha documentado torturas físicas contra algunas de estas personas así con múltiples violaciones de su derecho al débito proceso todas las personas detenidas arbitrariamente deben ser liberadas inmediatamente eso está simplemente de momento muy difícil de lograr o casi imposible yo coincido en todo lo que dice Tork excepto de que él afirma de que la dictadura o que las autoridades nicaragüenses como le dice ejercen un control casi total equivocado Tork no es casi total es total y absoluto el control que ejerce Ortega sobre el poder judicial creo que ahí eso es casi total hay un margen como que hubiese algún espacio para que algún magistrado algún juez de la dictadura decida hacer justicia de verdad por el amor de Dios dar ese espacio es un crimen de hecho para dictadores que aplastan todos los días nuestros derechos y nuestra dignidad insta como en otras ocasiones usando el verbo más contundente que hay insta a los criminales a que dejen volver seguramente a los exiliados por la persecución política y también insta a que dejen salir a quienes quieren reunificarse con su familia en el exterior sí seguramente que después de escucharlo van a a correr a hacerlo también insto a las autoridades a que permitan el regreso seguro de todos los nicaragüenses que desean volver al país y la salida de todas las personas que quieran partir de Nicaragua especialmente los hijos y conjugues que buscan la reunificación familiar impresionante impresionante insta insto invito aconsejo recomiendo sí es demoledor el verbo y sus sinónimos recuerde que BEMAROF insurance BEMAROF insurance don Mario Vallecillo usted necesita un seguro de viajes entonces aquí encuentra en BEMAROF insurance el seguro de viaje como requisito para el destino al que usted va puede obtenerlo con ellos 305-439-6524 305-336-4811 también encuentra los servicios migratorios personalizados todo el año si quiere contactarse a través del facebook BEMAROF insurance o en el instagram BEMAROF guión bajo insurance ahí encuentra don Mario Vallecillo y ese equipo de primera categoría que le ayuda a obtener los mejores seguros y que usted se siente entonces tranquilo con las decisiones que vaya a hacer dentro o fuera del país seguro de vida con beneficios en vida y ahí está usted puede leer los seguros en vida con beneficios en vida que adelantan dinero si sufre alguna de las 17 enfermedades que están cubiertas y que pueden usarlo usted también para un tratamiento no es un seguro de salud sino dinero en efectivo ahí están los teléfonos de BEMAROF insurance que de nuevo los trámites migratorios están ahí todo el año los trámites migratorios personales y el seguro de vida recuerde aquí están las enfermedades que usted con este seguro usted tiene beneficios en vida y cobertura para estas enfermedades crónicas cáncer derrame cerebral parálisis quemaduras alzheimer parkinson entre otras así que llame a don mario bayesiva BEMAROF insurance y que sean ellos quienes le ayuden en cada una de sus situaciones e inquietudes periodistas y comunicadores independientes de nicaragua exigieron a la dictadura que víctor ticay a casi un año de haber sido secuestrado recupere de manera inmediata su libertad que sea presentado para saber cuál es la situación de su salud cómo está físicamente recuerdan que informar no es un delito abusar del poder si lo es a casi un año del encarcelamiento arbitrario e ilegal del colega víctor ticay desde periodistas y comunicadores independientes de nicaragua seguimos pronunciándonos por su pronta liberación exigimos que se presente públicamente queremos saber cuál es su situación real de salud en qué condiciones se encuentra queremos que nuestro colega sea liberado inmediatamente fue encarcelado por hacer periodismo por ejercer el oficio de informar a la ciudadanía nicaragüense eso no es un delito y su encarcelamiento si es la expresión del abuso de poder del régimen liderado por daniel ortega y rosario murillo desde el exilio víctor ticay tus colegas seguimos y seguiremos exigiendo tu liberación libertad para víctor ticay libertad terribles casi un año ya que víctor ticay ha sido secuestrado y ni una sola vez doña díquel se ha sabido cuál es la condición en la que se encuentra a un año no pienso ni me imagino no pienso pero no me imagino la situación de angustia de sus familiares cosa horrible estar a cada minuto preguntándose cómo está después de un año no verlo increíble mientras tanto todo este panorama que le acabo de mostrar a usted es sombrío son noticias que no son alentadoras son noticias que demuestran que la dictadura está ahí profundizando su represión y que la comunidad internacional insta invita aconseja a la dictadura a volver al cauce de la democracia cosa que no va a ser verdad si no se ejerce una presión de verdad y real y no pañuelazos a león o pedradas de papel mientras todo esto ocurre doña díquel y amigos que nos están viendo las remesas crecen aquí está el informe del banco central de la dictadura que da fe de este de esta especie veamos dice que el 29 de febrero se publicó verdad el tema de las estadísticas relacionadas con las remesas de acuerdo a los datos en enero las remesas continuaron con la tendencia creciente ¿sabe cuánto fueron? 366,8 millones de dólares en el primer mes del año 366,8 millones de dólares que significa un 15% superando un 15% a lo registrado el mismo mes del año del año anterior que fueron nada más 317 millones esta vez 366 ¿quiénes fueron los principales remesas? los que enviaron las remesas los patrocinadores Estados Unidos 80% Costa Rica 8.2% España 6.5% todo ello los tres países suman el 95,4% ¿qué les parece mi adicción? mientras todo esto ocurre las remesas siguen creciendo terrible bien vamos a hacer la pausa comercial amigos televidentes y oyentes cuando volvamos estará con nosotros Javier Meléndez director de expediente abierto especialista en temas de seguridad y defensa la no mención del ejército sandinista en el informe del grupo de expertos de derechos humanos ¿qué significa esto? ¿por qué? no se dio la información completa tienen información no es consistente hay pruebas de verdad no las consideran todavía determinantes ¿qué pasa? vamos a hablar con Javier más adelante así que les invitamos a que se queden con nosotros para escuchar la conversación antes la familia multiservices en la recta final de la temporada de taxes ¿verdad? recuerde que usted puede presentar sus taxes familiares sus taxes corporativos los personales y los corporativos en la familia multiservices de North Miami y en la familia multiservices de O'Keechovic ahí encuentra un servicio rápido ágil profesional usted puede estar tranquilo siéntase en familia porque es casualmente en ese lugar en la familia multiservices donde usted encuentra todas las soluciones a sus problemas en un mismo lugar por cada referido 50 dólares y recuerde que también al hacer sus taxes con la familia multiservices usted participa en la rifa de la bellísima camioneta Mercedes-Benz año 2024 que se estará rifando una vez que concluya la temporada de taxes así que ya saben si piensa en sus taxes ahora en el cierre en la recta final de la temporada de taxes entonces que sea con la familia multiservices así que usted lo presente vamos a la pausa comercial amigos antes hágase patreon www.patreon.com pleca café con voz ahí encuentra usted el camino para ser patrocinador directo del saborcito de estar informado puede decidir desde 3 dólares mensuales desde 3 dólares mensuales para que juntos rompamos el muro de la censura que los dictadores Ortega y Murillo han querido imponer en nuestra querida y sufrida nación vamos a la pausa y ya regresamos con nuestra entrevista ¿Qué es la familia Multiservices? Somos una empresa que ofrece a todos nuestros clientes una asesoría de confianza para todas sus necesidades fiscales o financieras Servicios que ofrecemos Taxes Cargas de puerta a puerta a Nicaragua Inmigración Agencia de viajes y paquetes turísticos Con 17 años de experiencia sirviendo a toda nuestra comunidad latinoamericana desde cualquier parte de los Estados Unidos en nuestras oficinas de Miami, Florida Hola amigos Ya saben es el mejor sorbo informativo Denle me gusta comparta y suscríase al canal de Café con Voz Nicaragua y recuerden que no hay mañana sin café Las mañanas son mejores cuando estoy pensando en voz cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café con voz es café con voz a los linda bambu ¡Suscríbete al canal!